Está clarísimo que este es un proyecto regional y que para que pueda ser llevado a cabo y tenga éxito necesitamos de la concurrencia de todos los intendentes tirando todos juntos para conseguir el financiamiento. Camusi lo que está haciendo ahora, como dijo recién Nicolás, es el relevamiento de la demanda actual y futura para no cometer también el error de tener una visión de corto plazo. Van a elaborar el anteproyecto y con el anteproyecto la política, los intendentes, todos juntos tenemos que ir a gestionar en Nación y en provincia, sobre todo en Nación, los fondos de financiamiento para esta obra. Y simultáneamente, después vendrá el proceso licitatorio, por supuesto estoy convencido de que esto se va a conseguir y simultáneamente el proyecto de distribución, tenemos que ir trabajando en simultáneo, lo que es la distribución para tener todo listo para cuando nos abran, como hablábamos recién, la llave de paso, tengamos todos los caños hechos, todas las conexiones domiciliares y de distribución local para trabajar simultáneamente. O sea que hay una concurrencia entre lo que es la empresa, el Estado, los entes de financiamiento y las responsabilidades que cada municipio tiene. ¿Qué números de potenciales usuarios aportó Trenkelauque? Y acá está la proyección nuestra, son 500 inmediatos, digamos, que ya tienen red para poder conectarse, en total 1.900 es la necesidad actual. ¿Con ampliación urbana incluida, intendente? No, a eso se le agrega luego la ampliación urbana, por eso en esto, eso es justamente los datos que estuvimos investigando, que se los vamos a poner un poco más formales para que ellos ya... Esto estamos hablando de 15 días, este relevamiento, no estamos hablando de un año, estamos hablando que en 15 días Camusi tiene que tener el relevamiento de toda la zona, de toda la región, para empezar a hacer rápidamente el proyecto y con ese proyecto, que también es rápido, empezar a buscar los financiamientos correspondientes. ¿Hay una estimación de costos? No, eso tiene que ver el proyecto, justamente lo estuvimos hablando recién. A mí no me asusta la plata. A ver, estoy convencido de que si uno lo ve como una cuestión estratégica, cualquier inversión rápidamente se reembolsa con el ahorro que significa para los usuarios hoy de garrafas, tubos y la energía eléctrica cuando se optó por reemplazar el gas por energía eléctrica. Así que me parece que los desafíos justamente son esos. ¿Quién va a pagar esta obra? Esta obra la van a pagar los vecinos, como siempre. No, porque la realidad es que estas obras las pagan siempre los vecinos, con la tarifa. En esto hay que ser claros, tampoco podemos andar engañando. Pero la realidad es que hoy los vecinos la están pagando de otra forma, que es con un costo muy elevado por la alternativa ineficiente que significa una garrafa o un tubo. Pero no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que, porque esto no estamos hablando de financiamientos de corto plazo, no estamos hablando de un crédito a 36 meses en el banco, en el banco de la esquina. Estamos hablando de financiamiento con organismos de crédito que incluso pueden ser internacionales. Digamos, esto no... Todas las obras se financian de esta forma. Los gasoductos troncales, los acueductos, las obras de distribución eléctrica, también se financian con tarifa.